Hola, buenos días. Me llamo Randall Wall y yo compro casas. Una de las cosas que hacemos es, nosotros compramos casas en todos los lugares y algunas veces las cuentas que nos dicen la gente son muy tristes. Habíamos encontrado una pareja, un hombre y su mujer que tenían más o menos 70 años y habían dicho que su hijo había suicidado y se había matado a sí mismo en su casa en el sótano. Y el padre dijo, no puedo entrar más en esa casa, me da tanta tristeza que no puedo entrar allí. Puede hacer algo para ayudarme. Pues esta casa no estaba muy bien ubicada y tenía muchos arreglos que le faltaban. Pero sin embargo, nosotros compramos la casa y ayudamos a esta madre y padre con transferir la casa del nombre de su hijo a nosotros y podemos aliviar un poco la tristeza que se tiene en cuanto a eso. Por lo menos arreglamos el problema de la casa. Si tienen una casa que quieren vender, nosotros estamos dispuestos a ayudarles. Gracias.